¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad este juego tenía unas gráficas impresionantes, no tantas para su época, salió en el 2005, fue muy genial y muy criticado, tiene un final alternativo de la película que yo sinceramente se los recomiendo y eso es lo más, pues se podría decir lo que más resalta del juego. Tenía varios tipos de juegos, cuando usabas a Yoda, algunas partes usaban partes de la película, la verdad muy muy buen juego, tenía unas mecánicas tipo juego en el Slash, no tanto, pero tenía su modo individual, cooperativo, te podías pelear uno versus uno con un amigo, la verdad tenía unos gran personajes y era como dos tipos de juegos, ¿no? Ya saben, como juego de peleas de Star Wars y como otro, y pues por eso se los recomiendo nada más por el final. Alternativo y este es el número 10. Star Wars The Force Unleashed Era muy genial esas mecánicas, ves cómo va terminando, tiene dos finales, varias misiones extras y algunas referencias de otras películas y algunas misiones de otras películas, muy buenas la verdad. Sinceramente tiene muy varios coleccionables y yo lo recomiendo demasiado. Más el 1 y el 2 es como un DLC, la verdad. Para el número 8 tenemos Star Wars Razer, la verdad este juego que les puedo decir es para Nintendo 64, salió en 1999, claramente yo no lo jugué, era demasiado joven en ese entonces. Lo que destaca de aquí es que tiene creo que hasta 25 pistas de juego, la verdad es muy genial, es un juego simplemente muy simple con mecánicas básicas, gráficos pues más o menos, algunos buenos y malos. Pero la verdad es algo que te puede divertir hasta en estos días, ¿no? Se basa en la carrera de pods del episodio 1 y la verdad es muy genial, es para cualquier tipo de jugador, ya sea casual o profesional o amantes de Star Wars. La verdad es muy simple y divertido, lo puedes jugar con tus amigos. Bounty Hunter, este juego trataba del casarcopensa Django Fett y te contaba una historia, no sé tanto de la historia porque nunca lo llegué a acabar, la verdad. Pero era muy interesante como ibas empezando, como hasta el comercial que le hicieron para este juego fue muy bueno, salió para Playstation 2 y Gamecube. No me acuerdo en qué época salió pero yo lo vi jugando y era muy genial, la verdad sinceramente no lo acabéis y lo llevo a conseguir. A lo mejor todos los juegos que estoy aquí listando los voy a subir algún día en este canal y pues la verdad es muy buen juego. Y esto es lo más cercano que tendríamos a Star Wars 13, que igual cuando lo cancelaron fue horrible, no una expectativa demasiado buena en este juego. Y pues ya saben, es de Django Fett, cómo va, después te dan tu mochila y vas avanzando y todo se desenlaza en Cursan. La ciudad pues ya saben a dónde está el templo Lleda y ves la tecnología y algunos, pues los bares y algunas cosas que normalmente no se ven tanto en una película de Star Wars. Republic Commando Republic Commando, este es un juego sinceramente un shooter demasiado bueno. Habla de unos clones, se podría decir, pero más independientes, no tantos a la República, no tantos, ellos no siguieron la orden 66. Ves cómo nace y ves cómo se van cambiando, la verdad no les quiero hacer ningún spoiler. La verdad lo terminé, Banakashik les ayuda a Chewbacca, es sinceramente un juego genial, no tan renovador o con mecánicas nuevas, pero sí se fusiló varias de otros juegos. Y la verdad funcionó, era un juego muy didáctico, tenías tu equipo y la verdad sinceramente un buen juego. Tenemos para el número circo, Arker Trilogy. Este juego no estoy hablando tanto de los juegos, ya saben de sus gráficas, estoy hablando más de la historia que llevaban en totalidad y pues y las mecánicas que se usaban, no tanto de los gráficos de esto. Pero este es un simulador, se podría decir, muy arcade, hecho por SEGA y distribuido por SEGA, la verdad muy genial de su parte. Yo la verdad les puedo contar que este juego, sinceramente cuando voy a un juego, a uno de esos Sunday Arcades, yo normalmente llego y me planto este juego y lo paso con una sola moneda. Algún día verán un video cuando yo lo hago. Es la verdad muy genial y simple, muy muy simple. Nada más vas, manejas una palanquita y la verdad un juego impresionante. Para el número 4 tenemos la saga de Star Wars Lego y tú dirán, ah, ¿por qué hiciste esto? La verdad yo cuando era niño jugaba demasiado los Legos y aquí se basaron las bases de los demás Legos, de los demás juegos de Lego. La verdad son sinceramente súper geniales, la verdad te llevan muchas horas de juego, aunque siempre son juegos para niños. Buscando todos los coleccionables y todo eso, podías hacer tu propio personaje. La verdad tenían varias mecánicas muy buenas, sinceramente es un juego genial que no lo puedes perder. Ya está hasta para celulares la versión del saga y pues ya, sinceramente como vean las puertitas y algunas referencias de Indiana Jones y de otras películas relacionadas al mundo de Star Wars. Y como de Indiana Jones, la verdad es sinceramente un juego genial. Para el número 3 tenemos Galaxy Battlegrounds, es un juego de estrategia, no me acuerdo cuándo fue distribuido y su venta. Pero la verdad es un juego sinceramente genial, el 1 y el 2 creo que sí, pero yo llegué a jugar, no me acuerdo exactamente cuál jugué. Lo sigo teniendo en la computadora y me he hecho una partida ya sea, no sé, cada dos semanas o algo así. Es muy divertido, tiene varias funciones. Ya saben, es como una Shumpayers, pero tú vas haciendo todo, vas creciendo de era poco a poco. Vas armando los templos Jedi, ya sean Seeds, puedes hacer batallas en el espacio, tus naves, todo. Sinceramente, como vas cazando y algunas referencias, tiene algunos truquillos por ahí, a donde salen los Ewoks. No, la verdad es un juego genial. Yo se los recomiendo y no pesa mucho y lo puede agarrar cualquier computadora. Y pues este lugar se peleó mucho con el primero, pero la verdad yo disfruté más el primero que este, porque este no lo llegué a acabar sinceramente. Y es de Star Wars, caballero de la antigua república. Hablaremos más del 1 porque el 2 es como pues nada a comparación del 1 y pues no mejora nada y hasta empeora todo el juego. Es creado por los creadores de Mass Effect, porque algunos criticaron y hablando de eso. Este juego es un RPG, pues ya saben, es un aprendiz que tiene que ver las formas. Ya sea, tú puedes elegir el camino del bien o del mal. Dependiendo de las acciones, creo que tiene 6 finales, no estoy seguro porque no lo llegué a acabar. A ver si lo consigo, es sinceramente un juego muy padre. Tiene algunas mecánicas de los diferentes planetas a donde tú vas y cómo interactuas con los NPCs. La verdad, sinceramente un buen juego y lo clasifico como el segundo. Tenemos con el primer juego, para mí exactamente me llena de tanta nostalgia de mi infancia. Este juego lo tengo pues original, súper cuidado la verdad. Es el Star Wars Battlefront, el 1 y el 2, la verdad sinceramente. El 1 es bueno, pero hablaré más del 2 porque el 2 es una perfección. Tiene batallas en el espacio, puedes usar algún Jedi. Es como, puedes usar a la mayoría de los personajes. Ya sea de las tropas droides, clones, rebeldes. Tiene un modo de tercera persona y en primera persona. Sinceramente muy muy padre, tiene algunas mecánicas excelentes. El modo historia está súper genial. Podías conquistar toda la galaxia de Star Wars. Empezabas, ibas comprando tus mejoras, ya sea de las naves, un personaje nuevo. Si querías usar al Jedi. Y eso te costaba dependiendo de los puntos. Y tú ibas conquistando pues la galaxia total, ¿no? Era muy genial, las batallas en el espacio eran muy intensas. Se podía jugar hasta 4 jugadores. La verdad, súper, súper. Yo se los recomiendo mucho. Uno de los mejores juegos de Star Wars. Ya sea tenía, tenía modo caza. Podías cazar a algunos bestias del mundo de Star Wars, obviamente. Y genialidad. Tenía en Tatooine, tenía un modo que se llamaba asalto. A donde eran héroes versus villanos. Podías pelear entre los dos. Era muy chistoso porque no importara cuántos mataras. Estas enemigos, ya sea siendo bueno o malo. Pero los héroes siempre ganaban por una extraña razón. Ya saben, es el mundo de Star Wars. Y pues, yo les recomiendo. Es el mejor juego que yo, en mi preferencia, he jugado a Star Wars. Actualmente los derechos ya los tienen los creadores de Battlefield. Y ojalá que hagan algo bueno para el Star Wars Battlefront 3. Y sinceramente, yo sí lo compraría. Y pues, eso es todo. Ojalá que les haya gustado este top. Algo un poco, pues, raro. Porque de mí es algo tan... No tan normal, se podría decir. Y ojalá que me acabo de trabar. Y pues, ojalá les guste. Ya saben, este es mi canal. Les voy a subir algunos tops que me hayan gustado. Porque me los pidieron hace como años. Y no los he subido. Pero bueno, ahí está. Este es el primero. Y ojalá que les haya gustado. Denle like. Y pues, sigan mis redes sociales. Y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!